Domingo Corrales Tenía cinco establos, bastante ganao y muchas tierras de riego, por eso temprano paseaba caballo, perdiéndose en sus terrenos. Pero las mujeres fueron su desgracia, porque le gustaba querirlas con ansia, aunque le costaran lo que ellas quisieran. ¡Ahí anda Domingo Corrales, qué lindo me da! Domingo Corrales andaba borracho, las fiestas se celebraban. Rallando el caballo, frente de la plaza, la gente se amontonaba. La reina del pueblo, llamada María Ingracia, al verla le había gustado. Y supo robarla con pistola en mano, en ancas de su caballo. Pero en un barranco, cuando iban corriendo, los dos se cayeron rodando, rodando, los dos se mataron con todo y caballo. Gracias. Gracias. Gracias.